Salve Estrella de los mares Salve Los mares iris De eterna aventura Salve Fénix de hermosura Madre de infinito amor De tu pueblo Los pesares Tu presencia de consuelo Fervoroso Llegar cielo Ya está a ti Nuestro clamor Salve Estrella de los mares Salve Salve Estrella de los mares Si fervoroso Llegar cielo Ya está a ti Ya está a ti Nuestro clamor Salve Estrella de los mares Estrella de los mares Salve 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 Música 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 Música